Cuando yo bailo en las ruedas en las cumbiamas Cuando una negra solo muy encuentro, le pico un ojo porque estoy contento Venga esa negra pa' que esté conmigo, que yo bailando este cumbión le digo Abriéntese pa' allá, abriéntese pa' acá, negra cumbiamera Abriéntese pa' allá, abriéntese pa' acá, negra cumbiamera Cuando yo bailo en las ruedas en las cumbiamas Cuando yo bailo en las ruedas en las cumbiamas Cuando una negra solo muy encuentro, le pico un ojo porque estoy contento Venga esa negra pa' que esté conmigo, que yo bailando este cumbión le digo Abriéntese pa' allá, abriéntese pa' acá, negra cumbiamera Abriéntese pa' allá, abriéntese pa' acá, negra cumbiamera Abriéntese pa' allá, abriéntese pa' acá, negra cumbiamera Cuando yo bailo en la rueda en la cumbia más Se me ponen los talones como cacheguama Cuando el borota mi camisa dominguera Mi sombra la sabanera y suena la sabarica Cuando una negra estaba muy encuentro Le pico un ojo porque estoy contento Venga esa negra pa' que esté conmigo Que yo bailando a este cumbión le digo Aviéntase pa' allá Aviéntase pa' acá De la cumbia mera Aviéntase pa' allá Aviéntase pa' acá De la cumbia mera Aviéntase pa' allá 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 Aviéntase pa' allá